Horóscopo de Scorpio para hoy, jueves, 13 de julio de 2023. Podrías tener alguna discusión con tus jefes, Scorpio, intenta evitarla. Tus compañeros te ayudarán frente a un posible contratiempo, confía. No te desanimes con el trabajo, pronto te irá mucho mejor, la racha cambiará. Dentro de poco podrás pedir una mejora laboral, aprovecha las ocasiones. Todos los viajes que tengas que hacer en estos momentos están muy favorecidos. En el amor, contrólate ante las circunstancias que te esperan, así todo te saldrá bien. Por precipitarte podrías estropear algo que estás haciendo, ten calma. Tendrás un encuentro con un familiar al que quieres mucho, te gustará. Una actitud positiva es la mejor medicina para todos los males de salud, inténtalo. Notarás que tienes mucha energía, pero aún así, debes descansar un poco más. Tienes ganas de salir y hacer ejercicio, te sentirás muy bien y vital. Visita videntes.com las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.